De pequeñita yo soñé en el amor como algo fiel Y todo era mentira Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de hadas, poco más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me bajas me gusta más Pienso todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar a renocer y a conocer